¡Hola! Bienvenidos un día más a Cumbia de Belleza y os vengo a enseñaros mis últimas adquisiciones de ropa y complementos. Parte son compras que he hecho en Primark antes de las rebajas y otra parte son ya cosillas de rebajas e incluso regalos que me han hecho por mi cumpleaños. Esta temporada me están encantando una de las tendencias que tanto se lleva que es el encaje y los bordados, pues me encanta cualquier top así básico con un detallito de encaje en la parte de los tirantes, de la manga o en la espalda, no sé, ya lo veo distinto y me parece más especial. Y bueno, me conocen bastante bien porque me han regalado este top de Lefty's en color blanco, queda bastante sueltecito, es en plan anchito, largo y bueno, lo que más me gusta es precisamente esta parte de delante con encaje y transparencias y el escote que hace forma de corazón, queda muy bonito. Luego en la parte posterior tiene una abertura que se cierra con un pequeño botón. La talla es una S y me parece monísimo, me encanta y ya me lo he puesto varias veces. En Primark me compré esta camiseta que es una nadadora y es en color coral que es un color que a mí me encanta para esta temporada. Es también anchita y sueltecita, larga y bueno, está como cortada. Lo que son los tirantes, aunque están un poco rematados con costura, hace el efecto como de estar cortados y la parte de abajo igual, no sé si os dais cuenta de que incluso se vuelve un poco el bordadillo, la parte de abajo. Tiene un dibujo de un corazón hecho con mariposas y con flores que me gustó un montón y me cogí la talla 8. Queda bastante anchota de la parte aquí del lateral, entonces en plan o para ponérsela con una bandana, con un bandó, con algún sujetador lencero que se llevan ahora, con algo así. Esa es la idea que tengo. Y hablando de sujetadores lenceros, en Primark también me compré esta camiseta, que es una camiseta en un principio básica, de estas que son en plan... que estiran y que quedan muy ajustaditas. Lo que más me gustó de la camiseta fue precisamente los tirantes que llevan bastante encaje y de hecho si os enseño la camiseta así, podríais pensar que os estoy mostrando los tirantes de un sujetador, que fue lo que me gustó. La idea de poder meter esta camiseta debajo de otras, por ejemplo debajo de la coral y dejar entrever el encaje y que parezca que estás enseñando un poco ropa interior y en realidad lo que estás enseñando es otra camiseta. Entonces la cogí sobre todo con la idea de meterla debajo de otras camisetas, en principio no me la voy a poner por sí sola. La parte de abajo también lleva encaje, está disponible en más colores, la parte de detrás, todo el borde de la camiseta entero está lleno de encaje y en la parte de delante incluso aquí, haciendo un escote nube, pues está también un poco bordado. Me suena que está en más colores pero lo que vi más combinable fue el negro que prácticamente lo puedo combinar con cualquier color. Y si no me equivoco me cogí también una talla, sí, una 38, que en realidad creo que es una 10, la anterior era una 8, ¿vale? Y voy a pasar a mostraros vestidos y concretamente un vestido largo. Yo creo que es el primer vestido largo que tengo, que no es en plan festivo, en plan para nochevieja, para una graduación. Es el primer vestido largo que tengo de diario o más ponible. Me encanta, fue un regalo también, pero ya lo había visto y ya lo tenía súper antojado, me encanta, me gusta muchísimo. Es de Lefty's, tiene los tirantes como si fuera una cuerda, sí, como una cuerda enrollada, en plan finito y se pueden regular. Porque aquí en el escote se hace un lacito, una moña o simplemente un nudo, lleva como estas borlas colgando y se puede tirar de tal manera que los tirantes quedan más cortos o más largos en función de si eres más alta o más baja, del escote, si lo quieren más pronunciado o menos. Esto hace el juego de que se puede recortar lo que es la longitud del tirante, cosa que está bastante bien pensado. Es en azul celeste y lleva este estampado de palmeras, que desde el año pasado es un estampado que me encanta. Y aquí en la parte de la cintura lleva un lazo para poder ceñirte un poco y darle forma a que no caiga así en plan recto. Es totalmente largo, en las imágenes lo estaréis viendo mejor. Y a los lados del vestido, en los dos lados, está abierto, tiene una raja de tal manera que no es incómodo caminar con él y además es súper fresquito. Lo que os digo, estoy totalmente enamorada del vestido, me parece una preciosidad y me gusta un montón. Ya me lo he puesto y me lo voy a seguir poniendo muchísimo. Otro vestido, en este caso ya corto, es este de esfera en color coral. Se ciñe en la cintura con una gomita y este queda más corto. No es en plan minifalda, sino que queda en plan un palmo por encima de la rodilla. La talla es la S y lleva en la parte delantera del pecho este plisado. Luego va jugando un poco con el encaje y las transparencias, haciendo este juego que se va cruzando. Y en la parte de atrás lleva unos botoncitos. Este sí que es el precio, aunque fue un regalo porque fui a cambiarlo, de talla me quedaba un pelín grande. Y está ya de rebajas, así que lo vais a encontrar un poquito más barato. El tejido es en plan algodón, para diario, muy bonito. Y con el toque del encaje, pues, le da... me gusta. Si es que, ¿qué os voy a decir? Que me gusta el detalle. Y otro regalo, del que también es el precio, son estos vaqueros que es lo mismo. Tuve que ir a cambiar de talla, me cogí una 38. El modelo es super skinny, low rise. Quedan bajitos, no son de los de tiro alto, me refiero. Y bueno, son de un color azul medio, quedan bastante ceñidos. Incluso hasta el tobillo, son totalmente pitillos. Tienen algo de descolorido, tanto por delante como por detrás. Y sientan bastante bien. Tengo otros vaqueros de blanco y me gustan, así que... Vas a enseñaros un bikini de H&M, que también fue un regalo. Es en color azul y está entero bordado, tanto por delante como por la parte de atrás. Es de estos que van anudados al cuello y también en la espalda. Yo prefiero este tipo de sujetadores, de bikinis, porque los que son así, en plan bandó, tengo la sensación como que el pecho se queda aplastado, no queda bonito. Y por mucha moda que haya, tengo ya unos cuantos así y casi que prefiero de este estilo. Me parece que favorecen más. La parte de abajo no es ni muy ancha ni muy estrecha. Lo mismo, también bordada, en los laterales lleva lacitos, con lo cual se puede ajustar más o menos. Y bueno, no es en plan brasileña, pero tampoco es una braguita ancha. Me parece muy mono y estoy deseando estrenarla, así que habrá que bajarse a la playa, ¿no creéis? ¡Gracias! 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 Voy a terminar enseñándoos dos cosas de calzado. Empiezo por unas deportivas que ya les he dado un montón de uso, pues son muy cómodas. Y bueno, yo soy de las de patear la ciudad, de ir andando a todos sitios. Son en color gris, tipo ante, y combina el gris con el rosa. Son de verdad bastante cómodas y bueno, les estoy dando un montón de uso. Voy a terminar con una chancla del Primark, que ya ha estrenado en la playa. Y bueno, la enseñé en una foto en Instagram y varias me dijisteis que también las teníais. Son en color rosa, esta parte de aquí como veis tiene algo de purpurina, de destellos. Y lo malo es que son bastante claritas, tienen como franjas de color rosa, empezando desde el blanco, es más clarito al rosa más intenso. Lo malo es que se le quedan seguidas grabadas las huellas y por mucho que las laves ya se quedan ahí feas, entre comillas. Pero bueno, en cuanto pones el pie encima ya eso no se ve. Y son muy baratillas, así que justo lo que estaba buscando. Ya está, esto es todo. Voy a soltar la chancla para despedirme de vosotras. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos muy prontito por aquí, por el canal. Y os mando un besito. Chao. Chao.